Durante la celebración de las fiestas patronales de San Ramón, la Coordinación de Acción Social de la UCR organizó las Jornadas de Acción Social, con la exposición de 40 proyectos de trabajo comunal, extensión docente y cultural en el Museo Regional de la UCR. En este momento las jornadas lo que hacen es exponer de manera gráfica e interactiva todos los proyectos de acción social con el fin de que la comunidad y quien no los conoce se acerquen a conocerlo y puedan obtener información de los proyectos. El público disfrutó de actividades participativas con el Laboratorio de Matemáticas, un trabajo comunal universitario que desarrolla talleres de máscaras, de origami y juegos matemáticos. Asimismo, los visitantes escucharon charlas sobre diversos temas como salud bucodental, lectura infantil y juvenil, artes plásticas, ambiente y microempresas. Además, se abordó la alfabetización de adultos, inglés, computación, población adulta mayor, música, educación preescolar y plantas medicinales. Lo que hemos tratado de representar hoy aquí en el Museo de San Ramón, en las Jornadas de Acción Social, es un sotobosque que se define como aquella parte del bosque que va de los cero metros hasta los tres metros de altura. Y lo que aquí se expone, lo que aquí se exhibe, es el producto del trabajo académico, porque la acción social es uno de los tres quehaceres académicos de la institución. El Museo Regional desarrolla una agenda cultural con el grupo de bailes Punto de Fuga, la exposición Santas Plegarias y la presentación del grupo de teatro Cuadaña, así como la banda de la sede de Occidente.